Un alivio contra el frío de esta temporada invernal tendrán cerca de 250 personas que este lunes recibieron a través de la campaña Cobertón Navideño una frazada para resguardarse del temporal invernal. La entrega de cobijas que año con año lleva a cabo frontera durante esta temporada y que se realiza gracias a la donación de electores, benefició primero a unas 50 personas en la parroquia Divina Providencia, lugar que atiende a familias vulnerables. ¿Cómo le cae la cobijita? Muy suave, con este frío que está haciendo, voy a dormir mejor. Muchas gracias por todo esto que han hecho y nos han ayudado. El asilo de ancianos Actagama, otro lugar beneficiado en el ejido Matamoros, abrió sus puertas para recibir unas 50 frazadas que apoyarán en la labor de este grupo que lleva 28 años de servicio a la comunidad. Yo estuve en la obscuridad por 28 años hasta que llegué a la frontera con nosotros. Así que sí me gustaría decirles lo agradecido que estamos, no solo yo, todos los que pasan por aquí. Porque usted vino siguiendo unos viejitos y estos viejitos ya caminan. Solo tengo tres sencillas de ruedas. Y solo gracias a personas y pues al periodismo que es frontera que para mí ha sido la clave. Yo digo nosotros somos frontera. Con un aplauso y cara sonriente recibieron los moradores de este asilo las frazadas con las que se protegerán del fío que en la colonia, cercana a la zona montañosa, arrecia por las noches. Cerca del mediodía el cobertor navideño llegó a residentes de las colonias Valle Imperial y Los Encinales, donde la fundación atiende un desayunador comunitario al aire libre martes, jueves y domingos, mitigando la necesidad de alimento de unas 285 personas de escasos recursos. Ahí se entregaron cerca de 150 cobijas. Para Frontera.info con información de Laura Durán e imágenes de Sergio Ortiz.